Así es, Vinicio Fuentes, tenemos importante información que se genera específicamente en la ruta al Atlántico sobre el kilómetro 107, donde un aparatoso accidente de un transporte pesado. De esto nos va a hablar en este momento el director de Provial, Pérsimo Goyón, quien está dando asistencia inmediata para poder atender al piloto, ya que sorpresivamente lo encontraba en estado de ebriedad. Adelante, señor director, buenos días. Muy buenos días, buenos días a todas las personas que ven la etiqueta a esta hora. La unidad 116 de Provial, informa que a la altura del kilómetro 107 de la ruta al Atlántico, un trailer que se dirigía con sentido hacia la capital, se descontroló obstruyendo uno de los carriles y saliendo en forma parcial de la carretera. Esto, se ignoran las causas y pues al notar el piloto se encontraba en aparente estado de ebriedad, este fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y trasladado al juzgado de turno, ya que al momento pues se sigue con la regulación del tránsito y se está a la espera de los propietarios de dicho vehículo para que puedan realizar las dirigencias del caso. Queremos recomendar a todos los pilotos que en estas fiestas de independencia colaboren con nosotros, ya que van muchas personas y ya inician las caminatas de antorchas y esto pues nos puede generar alguna tragedia. Así es de que por favor les recomendamos mantener una velocidad controlada y por sobre todo pues no ingerir ningún tipo de bebidas alcohólicas que conduce. Así es, director, con esta situación que se da en el kilómetro 107 de la Ruta del Atlántico, pues esto definitivamente vuelve a ser escenario la Ruta del Atlántico con esta clase de responsabilidades. Sabemos que en este kilómetro, si bien es cierto, la policía intervino y todo, ustedes brindaron una asistencia vial en este caso, ya que también se tiene que esperar a movilizar el transporte pesado. ¿Cuánto tiempo estamos hablando que va a quedar liberado este paso específicamente? Tenemos habilitada la ruta, la ruta está transitable, únicamente estamos a la espera de poder movilizar ya una media hora, estará libre totalmente la vía, en lo que se toman las acciones ya por parte de las autoridades correspondientes y los propietarios o el propietario de este vehículo, en el caso para ver si va a ser trasladado a un predio, o por lo menos ya sacarlo de la vía para que todo quede normal. Al momento no hay mayor congestionamiento, pero sí ese tipo de responsabilidades puede ocasionar acercarse muy grave. Ahora bien, en relación a las sanciones a las que se puede enfrentar este piloto, que de hecho, pues, así va a ser, ¿a cuánto estaría ascendiendo la multa que le puede emitir el departamento de tránsito? Según el decreto 45-2016, la ley para el fortalecimiento de la seguridad vial, las multas pueden llegar hasta 25 mil que salen, dependiendo ya del criterio del señor juez que tenga a disposición este caso. ¿Cancelación de licencia existe en este caso, señor director? Sí, hay funciones para la licencia, hay suspensión de licencia de seis meses en adelante, dependiendo de la causa en este caso, pues, gracias a Dios no hubieron más vehículos involucrados, no hay personas heridas, pero se tiene ya el delito, pues, de consumir, porque la persona que va a conducir sabe que no puede consumir bebidas alcohólicas antes de tomar el volante de cualquier tipo de vehículo, entonces ya se hace conscientemente, ya hay una situación de meditación, ¿verdad?, en este caso, pues, tendrán que afrontar las responsabilidades del caso, ya que no es permitido, pues, ya está esta persona fuera de las calles, una persona que pudo ocasionar una gran tragedia, ya está a disposición de las autoridades, que en este medio espacio, pues, ya iniciamos operativos con todas las instituciones de seguridad vial y toda persona que sea detectada o conduciendo bajo el centro de alcohol, va a ser puesta a disposición de las autoridades. Muy bien, señor director, Pérsimo Ollón de Provial, por habernos dado esta información, sabemos que existen...